Y Venezuela es noticia internacional porque instala el sistema antiaéreo más poderoso del mundo. Ya lo estamos instalando en todas las cordilleras, la montaña, los corredores, el llano venezolano, las fronteras marítimas, las fronteras terrestres, dijo el presidente Maduro. Y nadie podrá tocar ni un centímetro de la patria, puntualizó Nicolás Maduro durante una visita al estado Sucre, ubicado en la región nororiental del país. Al preguntar qué pasaría si algún día entraran en Venezuela tropas extranjeras, el mandatario venezolano aseveró que dicho sistema servirá para que jamás algún avión extranjero pueda entrar a hollar el sagrado cielo de la patria venezolana. De acuerdo con las versiones, el pasado 9 de junio el ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció que los partidarios de la ultraderecha habían comprado 18 aviones de guerra a Estados Unidos, y se instalaban con ellos en una base militar estadounidense en la hermana Colombia. Durante los últimos años Venezuela ha aumentado necesariamente la compra de elementos discusivos y que protejan la soberanía. No más allá de lo necesario, no menos de lo imprescindible. Y esto es lo que ha llamado la atención a muchos medios internacionales. Desde el Pechora hasta el S-300, que son los sistemas de misiles antiaéreos más modernos del mundo, ahí tienen Pechora, actúan en red en una serie de sistemas, que no es del caso, por supuesto, comentar aquí, pero que cubren relevándose en las funciones según el blanco y las distancias. Y esto es, obviamente, la pesadilla de cualquier piloto que pretenda violar nuestro espacio de él. Cohesionado.